¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Como! Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no pienses ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué necesito yo? ¡Nada es igual! ¿Qué es lo que está bien? ¡Dónde está el amor! ¡No! 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 ¡Decorio mucho! Trotar el viento a nuestro favor Y tocarlo hacia el cielo Mirar mis ojos y en si es verdad Y que en nuestro amor de amor de amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Y que necesito trabajar